En nombre del presidente Luis Abinader y el ministro Francisco Camacho, le hacemos entrega en el día de hoy, de esta bola, la malla, el tablero, y le pintamos la cancha para que se siga fomentando el baloncesto en la juventud de este barrio, para que la juventud se aleje de las drogas, de los malos caminos, y fomenten el deporte cada día más, porque en el deporte y en la educación es que está todo. Luis Cuatro Más. ¡Señor Dí, esconde la malla! Buenas tardes, les damos las gracias a Julio y a Yubiné Arias por hacer la gestión de que nosotros podamos conseguir que nos pintara la cancha y un tablero nuevo con aro y malla, y también una pelota para que nosotros podamos jugar, y así también a poder ayudar a los niños para que se alejen de las drogas, de los malos vicios, y que puedan seguir adelante. El que sigue el deporte, sigue un buen camino. ¿Cada tarde, cada día juegan muchos niños? ¿Más o menos cuánto? Aquí se juntan más de 20 niños diarios, y nosotros, que ya somos mayores de edad, nos juntamos aunque sean 10, 15, y así. Señor Presidente, muchas gracias. Cuatro Más, Luis Abinadel. ¿Cuál es tu nombre? Esmerlin Cabrera. Ah, bien, gracias. Eso.